Carta 43 Al Señor Cristóbal de Gano En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, a vos, dilectísimo y carísimo hermano e hijo en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en la preciosa sangre del Hijo de Dios, con el deseo de veros ser de los verdaderos hijos, que han terminado y cumplido siempre las obras a que se refiere el Padre Celestial cuando dijo, el que no abandona padre, madre, hermana, hermanos y a sí mismo, no es digno de mí. Parece, por tanto, que quiere que los abandonemos. No parece que entre en vuestro ánimo la voluntad de observar las palabras de Cristo, poniendo como pretexto el remordimiento de si se abandona la madre. Este escrúpulo procede, sin embargo, más del demonio que de Dios, para impediros el estado de perfección al que parece que el Espíritu Santo os llama. Si me dijeseis, Dios me manda que les obedezca. Eso es cierto, en cuanto la obediencia no os aparte del camino de Dios, pero si lo impide, debemos pasar sobre su cuerpo y seguir al verdadero Padre con la enseñanza de la Santa Cruz. ¡Ay, dulce hermano en Cristo Jesús! Mucho me pena que pongas resistencia y no aprecies ese venerable estado. Creo que debías tener más bien remordimiento de no dejar a la madre que de dejarla. Pero puesto que es así, ruego a la eterna y divina verdad que pongas su mano sobre tu cabeza y te dirija al estado que más le agrade. Te pido que en toda circunstancia y en todas tus obras vaya tu mirada dirigida a Dios, buscando siempre su honor y la salvación de las criaturas, y que no sea parte de tu mente el precio de la sangre que el Cordero ha pagado por nosotros con tan ardoroso amor. En cuanto a la esposa, os respondo que me abstengo, porque me desagrada, ya que esto pertenece más a los seglares que a mí. Sin embargo, no puedo contrariar vuestro deseo. Consideradas las circunstancias de las tres, todas son buenas. Si no os importa que haya tenido marido, podéis tomarla por esposa, ya que queréis meteros en el malo y perverso mundo. Si por eso la dejáis, tomad la de Francisco Venture di Camporelli. No digo más. Suplico a la suma y eterna caridad que os dé lo que más convenga a su honor y a vuestra salvación. Ella envíe la plenitud de la gracia y la eterna bendición sobre uno y sobre la otra. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.